Muchas veces por el estilo de la persona al vestir, tú puedes casi predecir cómo será la decoración de su hogar. Si es una persona muy moderna, si es una persona minimalista, si es una persona sencilla. El estilo personal de vestir de cualquier persona te da inmediatamente una idea de cuál es su personalidad y eso está muy conectado también con el espacio que te rodea. Es casi predecible al conocer a una persona y ver cómo se presenta ante el mundo, imaginarte cómo es el espacio en el cual habita. Y están muy conectados, una persona moderna, una persona tal vez minimalista, podrás seguramente esperar que el espacio de su casa también sea con ese tipo de decoración. Así como las personas que les encanta ponerse más accesorios, más colorido, también seguramente lo verás transmitido en los ambientes de su casa.